¿Imaginas poder viajar al futuro? Esto es lo que nos dijeron que harían personas jóvenes privadas de la libertad. Si yo pudiera ir al futuro, iría a la graduación de mi hija. Yo tendría un negocio propio. Yo formaría una familia. Yo haría una carrera y viajaría. Yo no volvería a fallarle a mis papás. Si pudiera, compartiría mi experiencia de haber estado en internamiento con otros jóvenes. Haría algo para que no vivan lo mismo. Para que no estén en donde ahora estoy yo. Reintegrémonos. Olvidemos los estigmas. Garanticemos los derechos.